En la reunión participaron representantes de la Alcaldía y del Comité de Comunidades Solidarias Rurales, quienes conocieron las novedades que tendrá el programa para este 2017. Entre estas destaca la realización de un nuevo censo en los municipios favorecidos. Hay conocimiento de que hay bastantes que sí lo necesitan y hay que hacer también un estudio socioeconómico a los que ahorita están en el programa para ver si también están en la línea esa de la necesidad que muchos se han quedado fuera de este programa y queremos ver cómo entran y son beneficiados con el programa. Nosotros les vamos a dar acompañamiento a los promotores que ellos van a delegar para que se entren en las comunidades. Andarles prácticamente dirigiéndolos donde están las viviendas de los ancianos y de las personas que van a entrar en el nuevo censo. El encuentro entre las instituciones y el comité es el primero del año y su objetivo es darle seguimiento a esta estructura organizativa integrada por líderes y lideresas de las comunidades. Es dándole continuidad al comité de comunidades solidarias que se ha retomado desde hace varios tiempos y que está funcionando en nuestra municipalidad, en este municipio, con los programas sociales que ya él posee. Esta es una continuidad del año pasado. Ahorita hay liderazgos de las comunidades, de los caceríos, cantones del municipio, como son los ADESCO, algunos comités, representantes institucionales como de salud. Por el momento no hay fecha específica de cuándo iniciarán los cambios en el programa gubernamental de Comunidades Solidarias Rurales, pues el anuncio estará a cargo del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, adelantó el síndico municipal de Alegría, José Ángel Funes. Entonces, estamos planificando, coordinando con ellos para el proyecto, el seguimiento que le va a dar a través del gobierno central, afinando algunas ideas para este año. En eso estamos ya con los representantes de las diferentes comunidades. Va a haber un nuevo censo, que está pendiente que el gobierno lo va a anunciar. Él sabrá el momento oportuno para dar el seguimiento, levantar un nuevo censo, porque se va a tirar nuevamente el programa para que a nivel del país, todo vaya incluido. Los miembros del comité municipal esperan que los cambios que sufrirá el programa fortalezcan el modo de vida de las familias de los municipios más pobres del país.